La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores, y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, corajidos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia, se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar.